Mensaje cifrado, recibido. Saludos Almirante, el Centro de Comando Estelar ha desplegado el protocolo TFT 10.7 para explorar nuevas galaxias en las que las reglas del tiempo y el espacio se pondrán de cabeza. Advertencia, los escuadrones de estrella oscura, cronos y saqueadores de maná reciben refuerzos, mientras que los temibles peleadores parecen perder algo de su dominio en este sector de la galaxia. ¿Listo para descargar el reporte completo? Ingresa tu código de seguridad y vamos a los cambios. ¿Ves ese horizonte de sucesos? Si no te cuidas de los agujeros negros, podrías terminar en una de las tres nuevas galaxias que cambiarán la forma en la que armas tus estrategias. En la primera galaxia, el Nicoverso, todos los jugadores comienzan con dos copias de poder de Nico. Úsala sabiamente. Composiciones que incluyan unidades de costo 4 y 5 podrían tener su pico de poder mucho antes si te topas con esta galaxia. En la Nebula Lila, el primer carrusel tendrá unidades de costo 4 únicamente. Hora de decidir. ¿Qué será mejor, vender tu unidad y comprar una ventaja de oro temprana o construir una composición alrededor de la unidad que elijas? Por último, una pequeña gran galaxia. En las leyendas no tan mini, tu mini leyenda será un poco más grande y tendrá más vida. Con este boost, algunos quizás opten por llenar sus arcas con una buena racha de derrotas. Recuerda que estas mecánicas son aleatorias y solo aparecerán de vez en cuando. Seguiremos probando más galaxias para implementarlas en próximos parches. ¿A ti qué otras galaxias te gustaría ver? Ah, y puesto que no hay tiempo que perder en el espacio, no olvides que en este parche regresamos a la antigua duración de las etapas de planeación. Hay una guardián estelar que no ha lucido en el firmamento. Su oraca era utilizada en composiciones muy específicas para cumplir algún requisito de sinergia, y no por sus fortalezas individuales. Con esta mejora a su curación y costo de maná, esperamos que se convierta en un nuevo bastión para mantener vivas a tus líneas frontales. Con gran poder y pocas opciones de contrajuego, Aurelion Sol estaba causando estragos, especialmente cuando se lograba convertir en artificiero para inmovilizar a todos los adversarios a su paso. Por eso disminuimos su daño y agregamos más aleatoriedad en su selección de enemigos. Seguirá siendo fuerte, pero si te enfrentas a él, ahora la suerte podría estar de tu lado para escapar la furia del nave dragón. Es real es otra unidad de bajo costo que hacía mucho daño incluso sin equipar objetos, especialmente si reunías la sinergia de Kronos para soltar pulsos electromagnéticos cual lluvia de estrellas. Con una reducción de daño de hechizo y aumento en su mana máximo, ahora tendrás que equiparle uno que otro objeto para maximizar el daño de área de su habilidad. Atención mercenarios espaciales, su capitán ya no lo salvará de cualquier aprieto. Gangplank sufrió una considerable reducción de daño y un aumento de mana máximo para evitar que el solo hecho de conseguirlo, aunque no tenga sentido en tu sinergia, se convierta en un factor de victoria. El último nerf notable se lo lleva Miss Fortune, que estaba acabando con el rival en un abrir y cerrar de ojos gracias a su mortal lluvia de plomo. Con menos velocidad de ataque, porcentaje de daño y aumento de mana máximo, mantendremos esas ultis devastadoras a raya. Hay un par de sinergias que merecían un pequeño rework. La primera es Estrella Oscura. Ahora, cuando un aliado muere, el resto de las unidades de la sinergia obtienen una bonificación de daño de ataque y hechizo. Esto no solo hará que el último sobreviviente de la sinergia se convierta en un auténtico raid boss, sino que compensará un poco lo difícil que es construirla. El segundo rediseño fue para los saqueadores de mana, que han sido más ignorados que un Amumu en su cumpleaños. Para hacerlos más viables, eliminamos la sinergia de 4 unidades y concedimos el efecto de aumento del costo de mana del oponente con ataques básicos a su sinergia de 2 unidades. El tercer buff se lo llevan los Cronos, que ahora tienen una mejor bonificación de velocidad de ataque en su sinergia de grado 3. No será fácil reunir 6 unidades, pero si lo logras, se convertirán en una amenaza mortal al combinarlos con campeones y sinergias que dependen de sus ataques básicos, como los tiradores. Para todo Jing hay un Jack, y las malas noticias son para la sinergia de peleadores, que reciben un ligero nerf a la bonificación de puntos de salud en su grado 2. No solo son fáciles de reunir, sino que combinados con sinergias de daño, como los pistoleros, están dominando. El cambio no los sacará del meta, pero quizás de un respiro a quienes los enfrente. Al ser los únicos objetos con heridas graves, además de potenciar el daño sostenido, todo el mundo armaba Morelo Nomicón y Mejora Roja. Para no sacarlos de la jugada completamente, empezaremos por bajar un poco su porcentaje de daño y seguiremos vigilándolos. En contraste, la daga de Static necesitaba un poco de ayuda para convertirla en un objeto efectivo, especialmente para composiciones como espadachines y pistoleros, así que aumentamos ligeramente el daño de su efecto. Aunque pareciera insignificante, el pequeño aumento en el porcentaje de curación de la armadura de Warmox se potenciará aún más con las debilitaciones que recibieron los objetos de heridas graves. ¿Quieres una probadita del dulce sabor de la inmortalidad? Intente equiparlo en composiciones de sanadores, como los celestiales. Vivimos una emocionante época de exploración, así que no dejes de compartir tus propios informes de batalla en los comentarios para ayudarnos a identificar todo aquello que está roto o que simplemente no ha logrado brillar. Y no olvides que ya puedes llevar la convergencia a donde quieras con TFT móvil. En la descripción te dejamos algunos datos para saber si tu dispositivo es compatible. Hasta aquí el reporte intergaláctico 10.7 Estrategas. Que tu luz brille en la más profunda oscuridad del espacio y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!